Cerdos Weones XD. Hoy presentamos el Pozo de los Deseos Weones. Nos encontramos con el Pozo de los Deseos de Cerdolandia, y he aquí dos weones. ¿Pozo de los qué? No sé, yo tampoco le entendí ni mierda a ese narrador. A ver, ve a ver si hay algo. A ver, a ver. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Pero quién viene por ahí? La 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 la. Hola amigos, soy el narrador. Hola. Hola. Como dije anteriormente, este es un Pozo Mágico o Pozo de los Deseos. La verdad no le hemos dado un nombre específico XD. Deseo 20 manzanas en mi cubeta. Y vean la magia crecer XD. Oh, 20 manzanas tal y como pediste. Exacto. Bueno ahí nos vemos. Oye vamos a hacer weonadas con este martillo XD XD XD. Sí, magia. Magia weona XD dried XD. Mierda. Martillo. XD XD Hay que hacerlo otra vez, esta de pelos. XD ¿Pero ahora? ¿Eh? Sería genial. Oye, amigo weón. Mierda. Ah, 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 ah.